Oye, estamos en el juego de... Epic Minigames La puerta se abrirá en 10 segundos Sé el primero en encontrar tu manera de salir de la mansión Y si no, pues... Vamos que se puede ganar señores Vale, hay que elegir la puerta co... Dios mío, y si elegimos la incorrecta nos aparece un fantasma Así que mucho cuidado Tengo miedo Rápido chicos, tengo un miedo que... Que bien, ya hemos salido Solo un camino ritual El camino correcto empezará a ser iluminado Sé el primero en llegar al otro lado O si no, que maten la lava eterna Ah bueno, si el camino es marcado no creo que haya ningún inconveniente Cuidado panitas de que se caigan Que ahí abajo hay lava Y nadie regre... Que gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Que final, épico, eh Me emocionaba y todo ¡Gracias!